Todos los domingos a las 8 de la noche, su programa Minería y Energía en Acción, un espacio donde conocerá la industria minero-energética en su verdadera dimensión y realidad. Conducido por expertos de reconocida capacidad profesional, un programa informativo, educativo, constructivo y de sano entretenimiento. Todos los domingos a las 8 de la noche, su programa Minería y Energía en Acción, por Viva TV.